La Lotería de Bogotá La Lotería de Bogotá La Lotería de Bogotá La Lotería de Bogotá Y el Raspa y Gana Online Que trae premios adicionales en cada fracción Que juegues ya en www.loteriadebogotá.com Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la Ciudad de Bogotá Felicidades a los ganadores Recuerde que somos diversión y cumplimos sueños La Lotería de Bogotá la que más billete da Feliz noche